Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Esta noche vamos a conversar, obviamente, acerca de un poco de la conflictividad social que hemos venido teniendo, especialmente en las últimas semanas, pero es algo que se ha venido generando y se ha venido acumulando en los últimos años. Si les recuerda, en el programa anterior con Alberto Padilla, cerramos justamente el último segmento, habló él de lo que más le preocupaba del crecimiento económico, de lo que podía ser un freno para el crecimiento económico y el desarrollo de la región de América Latina, era esa atención a las áreas de pobreza de América Latina que no se habían atendido oportunamente y que estaban siendo justamente un sembradío para conflictividad social a lo largo de toda América. De este tema vamos a conversar hoy. Hoy nos acompañan Carmen Ortiz, que es consultora y vicepresidenta de Así Es. Nos acompaña también Filip Chicola, analista político de la Universidad Francisco Marroquín, y Álvaro Velázquez, también analista de FLAXO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que buenas noches, bienvenidos a las tres. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Es un tema, o una dinámica, un poco compleja que se ha dado en las últimas semanas y quiero hacer un poco con Carmen para que hagamos una primera ronda, un análisis de dónde estamos, qué está pasando. Bueno, a principios de año se habló de que se habían imaginado 1.600 conflictos sociales potencialmente derivados de tendencia de tierra, de temas que tenían que ver con industria extractiva, con hidroeléctricas, incluso con zonas petroleras, diferentes temas. Hablamos un poco de esto, del nivel de conflictividad social que estamos teniendo, Carmen. Mira, sí, efectivamente, Kike, hay bastantes conflictos sociales. Yo diría que la mayor parte de ellos son perfectamente prevenibles, es decir, que no basta con tener mapeado el territorio nacional en términos de cuáles son los conflictos que hay, su tipo y demás, sino que lo que es importante también tener en cuenta es la capacidad de las instituciones para dar respuesta. Yo diría que, como lo comentaba contigo la otra vez, no es un problema en el que haga falta el diálogo. Yo creo que algunas de las comunidades que están experimentando alguna situación de conflicto han buscado el diálogo como una primera instancia para poder solucionar sus problemas, pero ante la falta de soluciones, pues, lógicamente, estos problemas se van complejizando, van aumentando. A veces se van sumando otras necesidades, a veces se van sumando otros sectores con intereses bastante difusos y a la larga surge algún detonante, que es lo que hace que una situación que pudo haberse prevenir termine en un hecho lamentable como lo ha acontecido el 4 de octubre. Álvaro, tu percepción de lo que está sucediendo, de ese nivel de conflictividad social que tenemos. Bueno, a mí, gracias Kike por la invitación. Gracias, colegas. La verdad, yo estoy... no me sorprende nada lo que ha estado ocurriendo. Creo que era previsible, además, por la nivel de confrontación discursiva que el gobierno comenzó a hacer desde el principio. Traían como el mandato desde la campaña electoral de cero tolerancia a los conflictos sociales y sus motivos. Entonces, eso es lo que yo pienso. Sobre todo porque el sector privado estuvo generando la percepción de que en el gobierno de Álvaro Colón se había generado mucho caos. Se había sido muy permisivo. Exactamente. Entonces, querían que la mano dura se estableciera como una contención a la conflictividad. Sin embargo, lo que yo creo es que lo que pasa es que la democracia no ha logrado ser la respuesta efectiva a un estado históricamente represivo, un estado históricamente concentrador de la riqueza, históricamente sordo a las demandas ciudadanas. Entonces, el conflicto entre democracia y estados está ahí presente. Los factores de poder tradicionales son muy autistas y este ruido que les genera el movimiento social la única forma que conocen de resolverlo es mediante la represión, más mano dura, etc. Y eso genera más conflictividad, es como echarle gasolina al fuego. Yo creo que vamos a tener que los sectores académicos investigar más, aportar más, ofrecer evidencia para los recalcitrantes y los fundamentalistas y decir que la ruta es el diálogo. Filipe, lo decía ahorita Álvaro, un poco el tema académicos, el tema investigadores sociales y demás. ¿Cómo percibes que es este nivel de conflictividad y lo que sea un poco Álvaro, la causa de este nivel de conflictividad? Bueno, Kike, muy buenas noches a todos. Pues creo yo que lo primero que tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo aquí en el país es que se está dando un divorcio, Álvaro decía, entre Estado y democracia. Yo creo que es más un divorcio entre actores políticos e institucionalidad. Porque a diferencia de las condiciones de la Guatemala de hace 15, 20, 25 años, hoy la cantidad de actores políticamente relevantes en el sistema ha crecido exponencialmente. Pero la institucionalidad del Estado ha sido incapaz de canalizar ese crecimiento en cuanto a actores políticos, sus demandas, sus intereses. Y lo que termina sucediendo es que ese divorcio entre Estado y sociedad, una sociedad que se moderniza cada vez más, y un Estado que todavía es muy débil, es muy premoderno en su diseño institucional, es incapaz de responder a todas esas fuerzas sociales que están emergiendo. Y tal vez un poco la característica donde se evidencia más ha sido la incapacidad de nuestras instituciones de dar una respuesta de grandes temas de Estado que no se han querido abordar. No hemos logrado consensuar qué modelo de desarrollo queremos implementar en el país, no hemos logrado consensuar cómo explotar de forma racional los recursos naturales, no hemos logrado consensuar cómo promover un recambio en la matriz energética, y así estamos viendo que una serie de temas que deberían de ser temas de interés de nación, de interés de Estado, la incapacidad de las instituciones de abordar esos temas y de los mismos actores sociales de encontrar procesos de consenso, lo que hoy genera son condiciones en las que cada vez nuestra sociedad se divide más. y que los temas que hoy generan divisionismo, que generan conflicto y que generan polarización cada vez se multiplican más. Entonces, hoy estamos viendo que los temas que generan conflicto es el cobro de la energía eléctrica, la reforma constitucional, la reforma a la carrera magisterial. Hace cinco años sólo era la minería y la hidroeléctrica, hace diez años sólo era el tema agrario. O sea, la multiplicación de temas causales de polarización se está acrecentando día con día y los puntos focalizados donde hay conflicto también. Entonces, creo que es un llamado de atención de que las instituciones tienen que encontrar el mecanismo para canalizar las demandas de los actores que hoy participan en el ruedo político, pero también nosotros como sociedad tenemos que encontrar esos puntos intermedios. Y ahí sí concuerdo en la línea de que los tanques de pensamiento, la academia, tiene un poco el rol de empezar a establecer los puntos de debate. Sobre ese tema, Quique, si me permites, sí me parece que sí hay muchos problemas que han sido postergados históricamente a los cuales no se le da respuesta. Coincido completamente con Filip en que tenemos que fortalecer las instituciones y aquí cabe mucho el tema de la voluntad política, pero no únicamente la voluntad política, sino la voluntad de todos los actores del sistema político. Y aquí estoy hablando de la propia academia, de los medios de comunicación, de los propios empresarios, de los sindicalistas, en fin. Y hay un tema muy importante acá. El fortalecimiento de la institucionalidad pasa también por la cuestión de recursos. Y yo la otra vez mencionaba que de cada quetzal que los guatemaltecos, o más bien de cada quetzal del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, alrededor de 94 centavos se van en gastos de funcionamiento y para pagar la deuda. Quedan de ahí nada más como 6 centavos, de los cuales por corrupción se quedarán unos 3 o 4 en el camino y quedan solamente 2 centavos por quetzal para atender las demandas ciudadanas. Entonces, hablar de fortalecimiento institucional con esa realidad realmente es bastante complicado. Bueno, con lo que hicimos todo este análisis, hay varios temas que ustedes coincidieron, y los voy a mencionar, un tema de la institucionalidad, el tema de liderazgos, porque de alguna forma están planteando el tema de liderazgos, el tema de visión, modelo de desarrollo que decía Philip, el tema de derechos, que no lo hemos hablado básicamente, pero que en el fondo, algunos de los aspectos que planteaba Philip tienen que ver con derechos, con situaciones que la población está planteando como derechos que debieran estar resueltos, que son cosas que no hemos logrado atender históricamente, pero también todo eso ha generado división. Y hay una división generada donde incluso los mismos centros de pensamiento, estructuras académicas y demás, pelean por recursos, y al pelear por recursos tienes también que ver los financiistas que están detrás de partidos políticos, de instituciones académicas, de organizaciones que están haciendo análisis académico y demás, tienen una ideología, tienen una idea, una visión, un modelo de desarrollo que quieren promover, y quieren casi forzar a la sociedad. Nos vemos en un sistema donde cada uno de los sectores no quiere entrar a una discusión, sino que quiere entrar a poder demostrar que su posición es la correcta y hay una imposición. ¿Cómo logramos romper un poco ese esquema? Quique, yo creo que aquí el problema es, en todos los modelos políticos modernos, son los partidos políticos los encargados de canalizar la ideología de los diferentes actores sociales, y los diferentes actores, dependiendo de su visión particular, orbitan en torno a un proyecto político particular. La debilidad de nuestro sistema de partidos impide que nuestra visión ideológica la canalicemos al sistema político. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que la academia, los sectores económicos, sociales, tanques de pensamiento, se ideologicen. Y en lugar de generar debates académicos, un poco tratando de encontrar puntos en común, aquí pareciera que es imposible llegar a un consenso, porque mi ideología es sacrosanta, la tuya es sacrosanta, entonces jamás vamos a abandonar las posiciones encontradas. Yo creo que es el hecho de que no hay una ruta de escape para la ideología, lo que obliga a que los actores sociales se enfrenten al desnudo, tratando de defender a ultranza principios que muchas veces se deberían de estar discutiendo a nivel del sistema político. En otros países, además de los partidos políticos, uno voltea a ver en momentos de crisis, y hay alguien que es como la reserva moral del país, de la sociedad. Alguien no debe ser una persona, eso puede ser una figura, puede ser una institución, una institucionalidad. En Estados Unidos muchos son los expresidentes, se voltea a ver a esa institución, aquí tenemos uno preso, uno fugado, uno solicitado de extradición. Eso se ve complicado, tengo que ir al corte, pero al volver un poco, ¿cómo retomamos un poco esa línea? ¿A dónde volteamos a ver? Para que sea el referente el que nos pueda decir, ok, no nos ponemos de acuerdo, pero aquí hay un referente, hay un punto de partida, hay un pilar de nuestra sociedad del cual podemos empezar a discutir. En Estados Unidos muchos voltean a ver a los padres de la patria, digamos, hablando de los fundadores originales, la constitución original. Vamos a hablar un poco de esto, porque ahí les iba mucho de esto, no hay una raíz en común y empiezan las discusiones ahora de un Estado multinacional, ya ni siquiera en multiculturales, multinacional, la refundación de un Estado. Vamos a hablar un poco de estos temas, estamos acá en este o este. Por lo menos de hoy.